ProVida ha celebrado esta semana su vigésimo séptima semana de la vida con una apretada agenda. Desde que el lunes tuviese lugar el Viacrucis, se han sucedido conferencias de destacadas personalidades que llevan años defendiendo los derechos del no nacido. La última de ellas, el viernes, corrió a cargo del Catedrático de Filosofía del Derecho Francisco Contreras, que sustituyó a Jaime Mayor Oreja, ausente debido a un accidente. La conferencia versó sobre el debate cultural que en Europa se da en torno al aborto y en su alocución Francisco Contreras comparó la situación en el continente con la existente en España. En España es más bien el bando ProVida, el que lleva la iniciativa, el que está a la ofensiva y el que va ganando terreno en más algunas encuestas recientes lo muestran. Pero España es una excepción positiva en el panorama europeo que en general es bastante desolador en este asunto. Es decir, desgraciadamente en muchos países europeos lo del aborto es ya un tema cerrado. Es un tema que se considera superado, superado en el sentido de que hay que resignarse definitivamente a la legalización del aborto. No se habla ya sobre esto. Se da simplemente, por supuesto, no significa eso que todo el mundo sea pro-aborto, hay una minoría de gente ProVida, pero esa minoría está como resignada y no está dispuesta a movilizarse. Contreras trasladó a los asistentes un mensaje de ánimo en su lucha contra el aborto. No debemos desanimarnos porque tenemos una baza muy importante que es la verdad. Es una baza no especial. Tenemos la razón. Entonces, si confiamos en la capacidad racional del hombre, en el progreso racional del hombre, es una batalla que terminaremos ganando. No sabemos si dentro de un año o dentro de 50, pero si los seres humanos son racionales, esta es una batalla que será ganada alguna vez. En realidad, a mi modo de ver, solo es posible ser pro-aborto mediante el autoengaño, mediante el autoengaño sistemático. Además, un autoengaño que, a mi modo de ver, nunca es absoluto. Es decir, yo creo que la persona pro-aborto nunca consigue convencerse realmente, íntegramente, de que no hay ningún problema moral con el aborto y el aborto es como quitarse un grano. Del mismo modo, invitó a quienes rechazan el aborto a utilizar ciertas armas que, en su opinión, tienen efectos en la sensibilidad de los defensores de su práctica libre. La tecnología está de nuestra parte porque permite obtener imágenes y debemos hacer uso de ese arma, debemos hacer uso del arma visual, de la baza de las imágenes. Y no solo, a mi modo de ver, no solo de las imágenes, digamos, del feto sano, sino también, incluso ya sé que hay un gran debate sobre esto dentro del movimiento de la vida, también, incluso de las imágenes espeluznantes de los restos de un aborto. De hecho, considera que incluso al aplicar políticas que favorecen el aborto libre se dan contradicciones que, para él, son argumentos a favor del movimiento Pro Vida. Sigue existiendo un delito de aborto, vamos a ver. El delito de aborto sigue existiendo cuando la mujer no está de acuerdo. Si yo veo a una mujer embarazada en la calle, le pego una patada y la mujer pierde el niño por mi culpa, a mí se me cae el pelo. Yo voy a la cárcel y no estoy los seis meses que estaría con una falta de agresión. Estoy ocho años, pero yo qué sé, cuando no quiero estar apenado, ¿no? He cometido un delito de aborto. Y hasta los países más permisivos en materia de aborto consideran un delito de aborto cuando falta el consentimiento de la mujer. Es provocarle un aborto a una mujer sin su consentimiento. Bueno, ¿esto qué significa? Se está reconociendo que hay un ser humano. La Semana de la Vida culminó con una merienda para niños el sábado y una misa conmemorativa por el 30 aniversario de la Asociación en Mairena que tuvo lugar el domingo.